Oh, 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 ya tu sabes, Charlie Rodríguez Oh, 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 solo quiero que me quieras Oh, 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 ya tu sabes lo hacemos, mami Oh, 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 me enamoré Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tu me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Ye 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 Oh, 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 sin saber por qué Oh, 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 yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer, desde que te vi de ti me enamoré Si de amor se trata, eres medicina, la casa la y cura todas mis heridas De la luz que siento, lo más pavento, solo tu sonrisa, me pone contento No te pones, solo sube, sube, ponle el ritmo hasta las nubes, nubes Solo quiero decirte, niña, quiéreme Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar Que, que me enamoré, que, que me enamoré Que, que me enamoré, sin saber por qué Que, que me enamoré, que, que me enamoré Que, que me enamoré, ye, 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 ye Oh, 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 sin saber por qué Oh, 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 yo me enamoré Solo te pido mi niña que te quede